... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios. Los Palacios, hoy estamos ya a martes 5 de mayo. Como es habitual, adelantamos en titulares algunos de los temas que acaparan la actualidad local. El Departamento de Informática del Ayuntamiento Palacios desarrolla una nueva herramienta con más de 50 aplicaciones internas cuyo objetivo es agilizar los trámites administrativos y posibilitar a las distintas áreas la creación, edición y gestión de sus propios contenidos. El portavoz municipal del partido andalucista, Pedro Amalio Moguer, asegura que Izquierda y Progreso Izquierda Unida no tendrá la alcaldía gracias a los votos de los andalucistas. Con varias representaciones, a cargo del Centro Ocupacional de Discapacitados, el Taller de Salud Mental La Amistad y miembros del Centro de Mayores Villafranca de las Marismas, concluye el taller de teatro desarrollado por la Delegación de Servicios Sociales a través del Plan Emplea Joven. Y en deportes, Los Palacios y Villafranca acogerá este próximo domingo 10 de mayo la fase final provincial de la Copa Coca-Cola de fútbol de categoría cadete, un torneo donde estará presente la agrupación deportiva Mosqueo. Vamos ya a desarrollarles los temas adelantados en titulares y otras noticias que acaparan la actualidad local. El Departamento de Informática del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha desarrollado una nueva herramienta con más de 50 aplicaciones internas cuyo propósito es agilizar los trámites administrativos y posibilitar a las diferentes áreas departamentales la creación, edición, gestión y publicación de sus propios contenidos en los distintos sitios web de la corporación. Una parte importante de esta herramienta informática desarrollada íntegramente por el Departamento Municipal de este área es el nuevo sitio web que ya está accesible y que fomentará la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a datos de las distintas aplicaciones en tiempo real. Todo esto permitirá al ciudadano disponer de información relevante de las diferentes áreas de la corporación, prácticamente al mismo tiempo que cualquier trabajador municipal, siempre cumpliendo la Ley Orgánica de 15 barra 1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, norma jurídica que regula en España todo lo relativo al tratamiento de los datos personales de las personas físicas y que tiene como objeto garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas. Para el desarrollo de la nueva web, según lo informado desde el Departamento de Informática, se ha optado por un diseño adaptativo, una técnica de diseño web que hace que el sitio se adapte al dispositivo desde el que se visualiza, bien sea un ordenador de escritorio, una tablet o un móvil. Por último, el citado Departamento Municipal ha indicado que el sitio web aún está en proceso de implantación, por lo que se pide disculpas a los usuarios del mismo por las molestias que origina una migración de esta índole. El portavoz municipal del partido andalucista, Pedro Amalio Moguer, ha ofrecido una rueda de prensa en la que afirma que Izquierda y Progreso Izquierda Unida no tendrá la alcaldía gracias a los votos andalucistas. Moguer añadía que lo primero que hará en el caso de llegar a la alcaldía será eliminar el miedo y ser un alcalde de todos y para todos, además de arreglar el ayuntamiento para convertir los palacios de Villafranca, según ha dicho, en la ciudad que todos queremos. Estamos en campaña electoral y ya hay algunos partidos que van por ahí sacando bulos, comentarios varios, entre ellos los comunistas de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, que van diciendo por ahí que el PA les regalará los votos si le hacen falta para acoger la alcaldía. Eso no es más que miedo a perder el sillón. Quiero aprovechar estos micrófonos para decirle a los comunistas qué harán los andalucistas justo el día después de las elecciones municipales, el 25 de mayo. Pueden ocurrir dos cosas. En primer lugar, que este que les habla sea el alcalde presidente del ayuntamiento de los palacios de Villafranca. Lo primero que vamos a hacer los andalucistas cuando lleguemos a la alcaldía será eliminar el miedo. El alcalde para todos, por todos y para todos, independientemente del color político que tenga cada uno. A cada persona su sitio. Concejales, trabajadores municipales, ciudadanos. A cada uno su sitio. El conmigo y el contra mí se acabó. Eso es de otra época. Pasada ya. Después vamos a arreglar nuestra casa común. Nuestro ayuntamiento. Será lo primero. Y vamos a convertir los palacios de Villafranca en la ciudad que todos queremos. En la ciudad que todos deseamos. Una ciudad limpia, segura, para pasear, sin ruido. Una ciudad que todos nos merecemos. Seremos los andalucistas generadores de empleo. Ayudaremos a nuestros autónomos. A los empresarios, a las pymes, a los emprendedores y, sobre todo, a los comercios locales. Y todo eso lo haremos con transparencia. Justo lo que nos ha hecho Juan Manuel Valle. Traeremos las cuentas generales. Las suyas y las nuestras. Todos los años, en tiempo y forma. Igual que los presupuestos municipales. Como cualquier empresa, tenemos que dar ejemplo. Transparencia también es crear la valoración de puestos de trabajo y la relación de puestos de trabajo. Los convenios colectivos y el reglamento del personal funcionario que se merecen los trabajadores del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. Y si no soy alcalde, el 25 de mayo, a las 8 de la mañana, les diré dónde voy a estar. Estaré en mi trabajo. Porque yo sí tengo trabajo hasta que me jubile. Yo sí tengo trabajo hasta que me jubile. Y, por último, sí tengo una cosa muy clara y la quiero decir con todas las letras, como ese aviso para navegante. Los comunistas no tendrán la alcaldía gracias a los votos del PA. Él se encargó de cerrar puertas que ya nunca más se van a abrir. Con nosotros no se mantendrá izquierda y progreso en la alcaldía. Yo creo que ha quedado claro. Seguimos con otros asuntos. La Delegación de Servicios Municipales está procediendo a la colocación de carteles informativos sobre la ordenanza de limpieza en referencia a la presencia de animales en la vía pública. En estos carteles, que se colocan en las distintas plazas y parques de los Palacios y Villafranca, se hace referencia concretamente al artículo 19 de la ordenanza de limpieza, relativa a la presencia de animales en la vía pública, cuyos propietarios están obligados a la retirada y recogida de sus excrementos. Estos, según se puede leer en los carteles, deben ser recogidos en una bolsa cerrada que, posteriormente, se deberá depositar bien en una papelera o bien en un contenedor orgánico. La sanción, en caso contrario, podría ser de hasta 300 euros. En los carteles informativos, la Delegación de Servicios Municipales, con el objetivo de concienciar a la población sobre la limpieza de nuestras calles y la responsabilidad de recoger los excrementos de nuestras mascotas, incluye también el eslogan «Con un pueblo limpio ganamos todos». Según lo recomendado por la Delegación Municipal de Festejos, todos los carros que participen en romerías deberán ir provistos de extintores de incendios y botiquín de primeros auxilios. Además, ha recordado que es obligatorio llevar la documentación y el seguro de responsabilidad civil. Con el objetivo de preservar la seguridad de todos los vecinos y visitantes que acudan a disfrutar de las romerías, en honor a San Isidro Labrador, que se celebran tanto en los palacios como en las pedanías del Trobal y Maribáñez, así como a la peregrinación a la aldea Almonteña con motivo de la romería del Rocío, se recomienda a todos los carros que asistan que vayan provistos de extintor de incendios y botiquín de medicamentos, así como utensilios indispensables para brindar primeros auxilios y emergencias básicas. Igualmente, desde la Delegación Municipal de Festejos, se recuerda que es obligatorio, según la legislación vigente de tráfico, ir provistos de la documentación del conductor, del propietario y del vehículo, ya sean carros, charrets, automóvil o animal, además del seguro de responsabilidad civil de los mismos. Todo ello está dirigido a mejorar la seguridad de los asistentes y participantes en estas fiestas que se irán celebrando a lo largo de este mes de mayo. La Delegación de Servicios Sociales tramitará hasta el próximo 5 de junio las solicitudes de aquellos interesados que quieran acceder a algunas de las opciones que ofrece el Programa de Turismo Social para Mayores, convocado para la temporada 2015-2016, y que proporciona la posibilidad de disfrutar de vacaciones a precio reducido durante la temporada turística, es decir, entre octubre y junio. En cuanto a los destinos disponibles, los mayores podrán conocer y disfrutar a través del Programa de Turismo Social la Zona Costera Peninsular, Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. La Zona Costera Insular, como son las Islas Baleares o las Canarias, o turismo de interior. Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje o el tipo de alojamiento, los precios que costarán estos viajes variarán. El precio incluirá alojamiento en la habitación doble a compartir, pensión completa, a excepción de las capitales de provincia, donde el régimen será de media pensión, y el transporte, las modalidades en las que lo incluya. Para poder acceder a este programa, los interesados deberán cumplir unos requisitos. Ser mayor de 65 años, pensionista de jubilación del sistema público de pensiones, pensionistas de viudedad con edad igual o superior a 55 años, o pensionistas por otros conceptos, preceptor de prestaciones o subsidios de desempleos, en cuyos casos deberán tener los 60 años cumplidos. Podrán participar con sus cónyuges o pareja, de hecho, sin necesidad de que ésta reúna los requisitos de edad o pensión. También podrán participar los hijos con discapacidad con un grado igual o superior al 45%, siempre y cuando esta discapacidad les permita viajar y lo hagan con sus padres compartiendo con ellos habitación. Para más información y tramitación de solicitudes, los interesados deben dirigirse a la Delegación de Asuntos Sociales, situada en la calle Maestro Enrique Rodríguez, número 2. El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogió ayer tarde la culminación del taller de teatro puesto en marcha por la Delegación Municipal de Servicios Sociales a través del Plan Emplea Joven y del que han participado miembros del Centro Ocupacional de Discapacitados, del Taller de Salud Mental La Amistad y usuarios del Centro de Participación Activa de Mayores Villafranca de las Marismas. Los resultados de estos seis meses de aprendizaje los exponían los alumnos con la puesta en escena de varias representaciones. La Delegada de Recursos Humanos y Hacienda del Ayuntamiento Palacío, Rocío Lai, ponía el punto y final ayer tarde a otro de los proyectos desarrollados en los últimos seis meses en nuestra localidad a través del Plan Emplea Joven, que ha supuesto la puesta en marcha de diferentes acciones cuyo objetivo principal ha sido dar respuesta a las necesidades urgentes de empleo de la población joven andaluza. Nuestro Ayuntamiento en este caso ha contratado a un total de 131 jóvenes desempleados dándoles la oportunidad a muchos de ellos a acceder a su primer empleo. Y desde este equipo de gobierno entendíamos que era importante llevar a cabo proyectos que involucraran y que dieran participación a los distintos colectivos. De esta manera, desde la Delegación de Servicios Sociales se han desarrollado dos proyectos denominados. Uno de ellos, Todos Bailamos en el Centro, y el otro, Ocio y Nuevas Tecnologías para Mayores, que tenían por objeto trabajar con los usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados, del Taller de Salud Mental La Amistad, y con los socios y usuarios del Centro de Participación Activa Villafranca de las Marismas, haciendo a todos partícipes de los mismos con actividades lúdicas, formativas y de entretenimiento. Con la intención de transmitirle a los usuarios del Centro del COD y a los usuarios del Taller de Salud Mental, que son para todos nosotros un ejemplo de superación, y agradecerles también, de alguna forma, a nuestros mayores, toda la dedicación, trabajo y esfuerzo llevado a cabo para darnos a todos nosotros un futuro mejor. El Taller de Teatro impartido en estos centros ha estado entre dichas actividades. Y todo lo aprendido y disfrutado en estos seis meses se llevaba ayer a escena con diversas representaciones teatrales, con un patio de butacas repleto de familiares, amigos y compañeros de los miembros participantes de los tres centros. Antonio Navarro, el director de teatro de estos talleres, valoraba el trabajo que han hecho sus alumnos y la entrega derrochada en estas representaciones. Así, los niños y niñas del Centro Ocupacional de Discapacitados abrían el espectáculo con Blancanieves y los Siete Enanitos. A ellos les seguían los usuarios del Taller La Amistad, primero con la obra La Cigarra y la Hormiga, y luego con un divertido entremés. Y cerraban con su actuación los mayores del Centro Villafranca de las Marismas con Esta Historia Tiene Lío, basada en la unión de los Palacios y Villafranca. Seguimos hablándoles de teatro, porque este jueves 7 de mayo, un grupo de profesores del Instituto Almudeine pondrán sobre el escenario del Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández una adaptación de uno de los primeros escritos de Federico García Lorca. Se trata del Retablillo de Don Cristóbal y la Seña Rosita, obra adaptada y dirigida por Antonio Cabello, que se representará con fines benéficos. El Retablillo de Don Cristóbal es una farsa para Guiñol en un acto escrita por el poeta granadino Federico García Lorca en 1930, una de sus primeras obras que ha sido adaptada por Antonio Cabello, encargado además de dirigirla en su puesta en escena, que tendrá lugar este próximo jueves 7 de mayo, en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. El Retablillo de Don Cristóbal y la Seña Rosita será interpretada por un grupo de profesores del Instituto Palaciego Almudeine, con fines benéficos, ya que lo que se recaude se destinará a una niña palaciega que padece distrofia muscular. Habrá dos funciones, una por la mañana, la que asistirá la comunidad educativa del citado centro, y otra por la tarde-noche, a las 9, dirigida al público en general. El precio de las entradas es de 5 euros. En caso de que haya disponibilidad de las mismas, se podrán adquirir en la taquilla del teatro. Retomamos la edición informativa con la actualidad deportiva. Ayer se disputaron las semifinales de la Liga de Veteranos de Fútbol 7. En la primera de ellas, Sin Braga se impuso por un gol a cero a los Carpetitas, mientras que en el segundo encuentro el resultado fue de 3 goles a 3 entre Racing Chavito y Cerete. Finalmente fue el Racing Chavito el que se impuso a su rival en la tanda de penaltis por 4 goles a 2. El viernes, a las 8 de la tarde, se enfrentarán, por tanto, los Carpetitas y Cerete por tercer y cuarto puesto, a partir de las 8, como decimos. Mientras que en la final, entre Sin Braga y Racing Chavito, se jugará una hora más tarde. Y hablamos ahora de otro evento deportivo, porque los campos de fútbol Marismas y San Sebastián de nuestra localidad acogerán este próximo domingo, 10 de mayo, la fase final provincial de la Copa Coca-Cola de fútbol en categoría Cadete, una cita a la que participarán un total de 12 clubes de la provincia de Sevilla, entre ellos la agrupación deportiva Mosqueo. En la competición estarán representadas todas las categorías Cadete de los clubes que hayan sido campeones en las categorías de Primera y Segunda Andaluza, los campeones de Tercera Andaluza en sus grupos Primero y Segundo y los campeones de cada uno de los ocho grupos que componen la Cuarta Andaluza. Serán, por tanto, 12 clubes de la provincia de Sevilla, entre los que se encuentra la agrupación deportiva Mosqueo. Los equipos participantes se dividirán en cuatro grupos. En el primero se encuadran el Real Betis Balompié, el Club Deportivo Antonio Puerta y el Cantelli. En el segundo estarán el Sevilla Fútbol Club, la agrupación deportiva Mosqueo y el Alcolea. El grupo tercero lo conforman Ciudad de Morón, Ecija Balompié y el Camas Club de Fútbol. Mientras que en el cuarto grupo estarán el Mairena del Aljarafe, el Círculo Don Bosco y el Club Deportivo Salteras. El torneo será en modo triangular a partidos de un solo tiempo de 40 minutos, con lanzamiento de penaltis al final de cada partido para dilucidar los empates. Los campeones de cada grupo disputarán las semifinales y los vencedores de las mismas pasarán a la final. Los partidos darán comienzo a las nueve de la mañana y se desarrollarán de forma simultánea en los campos de fútbol San Sebastián y Marismas. En este último escenario debutará el equipo de la agrupación deportiva Mosqueo ante la Alcolea. Será a las diez menos cuarto de la mañana. El segundo partido frente al Sevilla será a las once y cuarto. Esto es todo en cuanto a la actualidad deportiva local. Momento ahora para la previsión del tiempo. El miércoles será un día con cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso hasta los 15 grados en los Palacios y Villafranca y máximas en ascenso, alcanzando los 26. Vientos flojos, variables. Con la previsión meteorológica para mañana ponemos el punto final a esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches. Les esperamos mañana a partir de las nueve y media de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!